¡Me quieres dormido! Apoyo a los estudiantes, siempre apoyándolos. Te cargo todo el camino. Por toda la represión. Somos padres por Venezuela. Estoy aquí a Escalza protestando de manera en sacrificio por esta lucha pacífica que tenemos los estudiantes. Y lo que se quiere es justicia, estamos decidiendo justicia. Un día por lo cual manifiesto es bastante decir. Manifiesto por Venezuela. Manifiesto porque pienso que la forma de denunciar el alma comienza desde los pies. Y las iniciativas, todas las iniciativas que den los estudiantes, voy a estar ahí para protegerlas, para enorgullecerme y para seguir sintiéndome venezolano. Queremos que nuestros hijos sean libres, como lo fuimos nosotros hace unos años. Apoyándolos. Distorsión de la mente. Queremos que nuestros hijos sean libres, como lo fuimos nosotros hace unos años. Estoy aquí a Escalza protestando de manera en sacrificio. Manifiesto porque el suelo... Distorsión de la mente. Distorsión de la mente. Creación de la realidad. Distorsión de la mente. ¡Me quieres dormido!